A unos pasos arriba de la universidad se tiene este cultivo de cebolla Que me hace recordar cuando estaba entre unos 18 años a los 23 que trabajábamos en este cultivo Esta cebolla, como se puede ver, está doblando Doblando significa que la cebolla, lo que es el tallo, se cae Podemos mirar en esta toma exactamente el significado de la palabra doblar la cebolla Aquí se observa más que ya se está extendiendo sobre la era Es interesante poderle mostrar al mundo A los amantes de la naturaleza y a los niños incluso Jóvenes y adolescentes Como es el proceso del doblaje de la cebolla El channel Alfonso Trigos TVJ Transmitiendo Desde la ciudad de los Acaritamas Pero especialmente Desde la región De la universidad O sea, los campos Que tienen Estos sembrados Que son Tan importantes Para El alimento La cebolla Es utilizada Para La gastronomía Pero también Se usa Para remedios Caseros En realidad Es un encanto Poderla comer Al almuerzo Como de costumbre Teníamos En la finca En la sopa Picada una cebolla Se comía Con mucho gusto Y le daba sabor Extra Al plato De sopa Que consumíamos En aquel entonces Y aquí Que la cebolla Viene de Egipto Y esto Tiene gran importancia Para nuestra cultura Que hoy Es una fusión De culturas Hable A kicking Más De старo Abogrado Su S De Bus Más Do Lo